1, 2, 3 Con tus malas palabras Todos los desechamos Nunca dijiste nada Tuve que adivinarlo Y así aprendí en tus ojos Como viento en tus labios Nunca dijiste nada Tuve que adivinarlo Y así aprendí en tus ojos Como viento en tus labios ¡Ahora! ¡Ahora! Nunca dijiste nada Tuve que adivinarlo Y así aprendí en tus ojos Como viento en tus labios Nunca dijiste nada Tuve que adivinarlo Yo soy la que adivinarlo Yo soy la que adivinarlo Yo soy la que adivinarlo ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!